Futuro Sobre Ruedas Futuro Sobre Ruedas es un programa lanzado por General Motors a nivel nacional que se trata del programa de responsabilidad social empresaria. Su red de concesionarios y DICAR como su socio estratégico en Salta ha optado por hacer una campaña de educación vial a nivel de escuelas técnicas o una escuela técnica que es la ENER número 13 en este caso. Hace 4 o 5 años que estamos realizando estas charlas, en algunos momentos se hacen charlas en aulas, en otros momentos llevamos los chicos a nuestros talleres, en este momento tenemos chicos haciendo pasantías en nuestros talleres. También estuvo la gente de Pavisei con nosotros aportando todas sus cosas y sus imágenes, realmente en algunos casos desgarradoras, porque son familiares que han perdido seres queridos, y bueno, todos nos lamentamos y no queremos más, pero lamentablemente este año seguimos viendo que sigue habiendo accidentes, seguimos lamentando y bueno, desde chicos, desde muy chicos, creo que hay que mentalizarlos realmente de lo importante que es respetar las leyes de tránsito. Y bueno, nosotros traemos un poquito aparejado un poco de todo, el conocimiento de los autos, les he pasado un video con diferencias de los autos de los años 50, de la última generación, las medidas de seguridad, las normas de seguridad, las cosas que no se respetan, y bueno, se hace una charla realmente muy interesante, porque los chicos proponen, preguntan, consultan. Para nosotros es muy interesante, porque realmente, más allá de nuestra marca, por supuesto que nos interesa Chevrolet, Dicar, pero acercarnos a nuestros futuros técnicos y a nuestros futuros clientes, y que sepan realmente que tratamos de ser responsables y trasladarle a ellos la responsabilidad de tener la mentalidad de que hay que ser responsable y criterioso al momento de subirse a un auto, por más seguro que sea.